Hola mis bros, miren hoy por fin el día de hoy llegamos a 10.024 seguidores, hoy es 7 de diciembre de 2020, vaya me da curiosidad saber que casi casi a los dos años de que subí el primer video llegamos a 10.000 suscriptores así que mis bros, díganme que les gustaría que hagamos como un especial por esta cantidad tan épica de suscriptores la verdad no grito mucho porque aquí al lado hay personas que ya pueden escuchar y ya pues no los quiero despertar son las 10 de la noche con 10 minutos y vaya de verdad estoy muy emocionado aunque no se note voy a subir más videos pero díganme que les gustaría que hagamos como algo especial por los 10.000 seguidores que somos en youtube muchachos y muchachas los estaré leyendo a todos ya saben, saluditos